Me está dando lo mismo, me está dando lo mismo, yo te he dicho que tenía que grabar y punto. Hoy es 31, ¿no? Pues ya sabes lo que toca, hermano, ya sabes lo que toca. ¡Estos 7 canciones de Mora en 2020! ¡Vamos, padre! Bienvenidos a todos a un nuevo videíto, bienvenidos al último vídeo del año, sí, señores, se acabó este maravilloso año que hemos tenido todos, maravilloso para los influencers, maravilloso para los youtubers, porque toda la gente ha estado en casa, pero realmente malo para todos los sanitarios y toda la gente que ha estado trabajando y obviamente con la situación del COVID ha sido todo muy complicado, por vosotros me entendéis. Bienvenidos, como no, a un videíto muy especial, un videíto que no hemos hecho casi nunca, si os gusta que lo hiciese con más artistas, dejad por aquí por comentarios el nombre del artista que quieres que lo haga y lo hago instantáneamente. Espero que os guste este recopilatorio porque es un poquito más diferente de lo que se ve por ahí, le voy a meter cositas especiales y, bueno, básicamente os voy a ir diciendo por qué me gusta cada canción más y por qué realmente las pongo en ese top. Así que nada, chavales, vamos ya de una con el top 7 canciones de Mora en 2020 y si te gusta el videíto no olvides reventarlo a like y a comentario, pero de una. Como siempre os digo, comentad vuestros top 7 por ahí por la cajita de comentarios y darle mucho, pero que mucho amor a este videíto, que es el último del año, chavales, y estamos ya, rojas tus 100.000. Os lo digo en serio, rojas tus 100.000, vamos a llegar ya de ya. Así que ahora sí que sí, me callo y empezamos con el primer temita. ¡Vámonos! Y bueno, vamos allá, ya sí que sí, con la canción número 1. La canción número 1, cómo no voy a poner una canción que literalmente la escucho todos los días. Motorola, de moral, ¡vámonos! Nunca juzgan porque pecan, pagan siempre a tocateca, no se lleva de hipoteca, los turos llevamos torola, los turos llevamos torola, los turos llevamos torola, los turos llevamos torola, los turos llevamos torola. Toda juzgan porque pecan, pagan siempre a tocateca, no se lleva de hipoteca, los turos llevamos torola, los turos llevamos torola. ¡Hostia, que te mando! ¿Por qué os digo que la pongo en número 1? Porque realmente ya sabéis que vosotros tenéis vuestro top Esto no quiere, esto no significa que la canción número 1 me parezca brutal Y la número 7 me parezca mala Sino que, básicamente, me parece brutal es toda Pero no hay manera de clasificarla Si es que a la hora de hacer el top me está costando la vida, no sé No hay manera de clasificar esto Así que nada, de verdad, espero que os guste este top Y tu top, déjalo ahora mismo por comentarios Si coincide más o menos con el mío o otro que yo pondría Te voy a dar un corazón ahí bien fuerte Este es el número 2, que es de los videoclips más espectaculares que he visto en mi vida Ya sabéis, se hará para Puig, que me parecen tremendos Pero en sí la canción lleva otro rollo La filtran, hace otra versión y se saca el rabo ¡Yo no voy! ¡Madre mía de mi vida! Comenzó el año con este tema y ya sabíamos de más que lo iba a petar Así que, peligroso, con Ashafar ¡Go! Pesíme Lilia, wat en paz En la posición número 4, nada más escuchar que viene el álbum ¿Te suena algo? Es que se te queda Insta Que viene el álbum ¡Ay, ay, ay! ¡Y que vamos, vamos, no! Metete a la portería y no acabes en el río Primero en esto ¡Ay, ay, ay! ¡Y yo no soy como ustedes! Primero en esto ¡Ay, ay, ay! En la calle y no en la red Primero en esto ¡Ay, ay, ay! ¡No deja el ridículo! Que viene el álbum ¡Ay, ay, ay! ¡Y eso publicó! MDRR Esta es miticarda Porque es que sale hasta mi padre en el videoclip Bobo Demorad Número 5 ¡Vámonos! Oh, no, 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 no Y no tú que pareces una puta Oh, no, 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 no Saluda a los que hacen la ruta Oh, no, 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 no Cuando te demos no disfruta Y de qué vas si pa' mí eres un bobo Por dinero yo no me sobo Por contrato yo no me embobo Y no digo que tengo si yo debo Y de qué vas si pa' mí eres un bobo Por dinero yo nunca me sobo Por contrato yo no me embobo Y no digo que tengo si yo debo Oh, no, 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 no Si la calle tú no la respetas Oh, no, 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 no Saluda a los que hacen la ruta Son todos los colegas que van con él a los escenarios O sea, es su puta familia representada en un videoclip Me encanta, tío Me encanta porque representa a toda su familia En un videoclip de 3 minutos Guay, tío He metido una un poquito más profundita He metido una que da más en el pechito Que duele Pero que moras ahí realmente expresa sus sentimientos Les duele Vámonos Le da la chucha ahí en plan Y porque esté la última No es ni mejor ni peor Pero sinceramente es que no sabía dónde meterla Es tan buena Que no sé dónde meterla Normal Le, 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 le Normal Lolo, lolo, lolo Vámonos El Benny y el Coleta parecían Tarzan Trepaban con un don que te daban con el MDLR para mí es un clan Y también la familia Oye Normal, le, 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 le Normal, lolo, lolo Normal, le, 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 le Odio a los azules y también los picolos El Benny y el Coleta parecían Tarzan Trepaban con un don que te daban con el MDLR para mí es un... ¿Tenían un don que te daban con el qué? Trepaban con un don que te daban con el... ¿Qué? MDLR para mí es un clan Y también la familia Oye Normal, le, 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 le Oh Sí, tío, sí Por favor MDLR para mí no es un clan Es una familia Esa, eh Y bueno señores Ahora sí que sí Hasta aquí el top 7 canciones de Morales en 2020 Deja tu top por aquí por comentarios Espero que os haya gustado el formato Si queréis que lo haga con más artistas Pues ya sabéis Dejadlo por comentarios Muchísimas gracias por siempre apoyar el canal Pasad una buena noche con vuestra familia Buen año a todos chavales A ver si el 2021 Lo empezamos con mejor pie Y vamos todos mejor Espero que paséis eso Una feliz despiesta Que esta noche vaya todo perfecto Y que nada Están aquí los reyes Y regalito va Regalito viene Y pues eso Nos vemos en un próximo vídeo Mañana seguramente Aquí el tito Tony no falla Y nada chavales Hasta mañana Pasa bien la noche Suscribiros Dar al like Que se me olvidaba Y como que no que era la cosa Y ale Hasta luego Chao